... Tenemos un testimonio que queremos compartir con ustedes, es Silvia quien nos cuenta su experiencia porque sufrió a propósito de una relación adictiva. Lo vemos. Yo creo que era dependencia total. Creo que mi falta de seguridad hacía que todo lo consultara y que yo suponía que él iba a tener más capacidad que yo para poder tomar las mejores decisiones. Creo que uno se hace como una anulación y se hace una dependencia total. Ahí estaba cómoda. Pienso que no conocía otra cosa. Yo dejaba que él tome las decisiones porque consideraba que él estaba más capacitado que yo. A lo mejor formaba parte de mi baja autoestima y de suponer que él, por su capacidad de profesional, él estaba en la calle, él sabía el movimiento, podía entender más que yo cómo funcionaban las cosas. Cuando teníamos una salida, ya sea con amigos o ir a tomar algo o encontrarnos, jamás tomaba yo sola la decisión. Si se me tapaba, por ejemplo, una pileta o había que arreglar algo, yo llamaba a mi ex marido por teléfono a la oficina para avisarle que se rompió algo. Muy bien, muy bien. La verdad es que gracias Silvia, gracias por estar aquí además, gracias por este testimonio y gracias por exponerte a compartir con nosotros algo que es mucho más frecuente de lo que nos parece, ¿no? Caer, aterrizar, desembocar, casi sin darnos cuenta en estos vínculos que tienen esta tendencia a depender del otro es muy frecuente y a veces hasta es aplaudido con cierta complicidad de pensar qué se parece al amor, ¿no? Qué se parece a algo que en un libro se tituló Las mujeres que aman demasiado, ¿no? Se decía en este libro que demasiado amor se volvía adicción. Me gustaría empezar desde el principio diciendo que demasiado amor no es amor, ¿eh? que este demasiado amor es adicción y en todo caso la adicción tiene poco que ver con el amor tal como nosotros lo definimos. Pero vamos a ver qué le pasa a nuestra platea con este tema, empezando por la señora que se llama. Beatriz, doctor. Beatriz. Cuando uno ama a una pareja, también se la necesita, ¿cuál es la diferencia? Ah, muy bien. Yo creo que esta es la pregunta clave de la historia, ¿no? Porque este verbito necesitar es tan interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas uno necesita? A ver si se queda claro el verbo. Necesitar desde el punto de vista del significado quiere decir imprescindible para mí, ¿eh? Imprescindible para mí. Esto es necesito, ¿eh? ¿Cuántas cosas necesito de verdad? Necesito respirar, necesito comer, necesito hacer pis, necesito dormir. Necesito, pero ¿necesito de vos? ¿Necesito de vos? La verdad es que hay dos personas que tienen que saber irremediablemente que yo no necesito de vos. Una persona soy yo y la otra sos vos. No hay nada peor para vos que que vos creas que yo te necesito. ¿Tu nombre era? Cristina, una persona así dependiente, ¿es una persona débil entonces? Yo no creo que una persona dependiente sea necesariamente débil, creo que la debilidad tiene que ver con otras cosas. Creo que como en el testimonio de Silvia, yo no creo que Silvia sea necesariamente débil. En un momento determinado Silvia toma una decisión y esta decisión significa privilegiar a su compañero, en aquel momento a su marido, después a su ex marido. Pero no tiene que ver con su debilidad. No sé, Silvia, ya que estás aquí, te pregunto, ¿crees que sos débil? No, ahora no. En ese momento era una postura cómoda, no conocía a otra. Claro, a mí me parece tan interesante esto de la postura cómoda del dependiente que me voy a tomar el trabajo de decir que no es así. Y ya, me voy a tomar el trabajo. Y yo le voy a pedir un segundito que me aguarden porque la verdad es que quiero mostrar algo que no puedo mostrarlo de otra manera. Así que, señor director, con su permiso de travesuras, que usted me permite, voy a mostrar algo. En esta banqueta voy a poner el marcador este. ¿Lo puede mostrar, señor director? Eso es, gracias. Obviamente que en realidad no sería cómodo sentarse aquí. Obviamente que no, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, creo que uno podría intentarlo, a pesar del peso. Con cuidado, señor director, porque cualquier palabra puede ser fatal para el actor. Muy bien. Voy a sentarme arriba del marcador. Yo les aseguro que esto no es cómodo, ¿eh? Les aseguro. Sin embargo... Ahí va. Sin embargo, puede ser que yo, con un pequeño esfuerzo, logre acomodar mi cuerpo a esta situación. ¿Sabe qué, señor director? Yo podría dar el resto del programa de hoy, en esta misma posición. ¿Sabe qué? No estoy cómodo. Pero me he acomodado. ¿Sabe, Silvia? Me he acomodado. Me he acomodado. Pero acomodarse no es estar cómodo. Hay una gran diferencia entre haberse acomodado y estar cómodo. El dependiente se acomodó a una situación. Como yo me acomodé a estar sentado arriba del marcador. Esto no es cómodo. No es cómodo. Y sin embargo, si no es cómodo, ¿por qué no lo dejo? Yo le voy a explicar por qué. Porque para poder estar cómodo, tendría que pasar por la incomodidad de ponerme de pie. Por la incomodidad de sacar el marcador. Y por la incomodidad, en todo caso, de volverme a sentar. Si no estoy dispuesto a pasar por esta incomodidad, prefiero quedarme acomodado, convenciéndome de que es más cómodo, no es más cómodo. Más cómodo, en todo caso, será que me ponga de pie, que de verdad saque el marcador. Y que, en todo caso, me vuelva a sentar. Ahora uno descubre qué cómodo que era esto que antes parecía cómodo y, en realidad, era estar acomodado. ¿Está claro? Perfecto. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Mi pregunta era, ¿qué es lo que hace que uno crea que no puede estar sin el otro, que no puede vivirse en el otro? ¿Y qué es lo que hace que uno dependa tanto del otro? Hay muchas razones que pueden llevar a una persona a creerse esto. La primera es, puede ser que haya nacido en un lugar donde, en el entorno familiar, la relación acostumbrada era una relación donde se generaba esta historia de no podés vivir sin, no deberías vivir sin, no deberías ser independiente. Esta historia de generar estos temores que alguna vez hablaremos cuando hablemos de miedo. La segunda es encontrarse en una situación donde uno se ha ido acomodando, casi sin darse cuenta, a esta idea como mostrábamos recién. La tercera es la que ustedes intuyen. Simplemente, yo creo que yo no puedo, yo creo que yo no sé, yo creo que no voy a poder. Y de alguna manera encargo todo esto al otro para que él o ella se haga cargo de mí. Sí. Un segundito, ya vuelvo. Vamos a la señorita, ¿tu nombre? Laura. Laura. También hay otra situación, ¿no? Que por ahí no tiene que ver con las relaciones íntimas con un hombre o con una mujer. Por ejemplo, en mi caso con mi mamá, que no sé si lo hace consciente o inconscientemente, pero ella siempre fue muy dulce conmigo, muy amorosa, muy demostrativa, y de alguna manera generó en mí dependencia de ella. O sea, yo no me puedo, hago cosas, yo trabajo, estudio, pero no me puedo imaginar irme lejos de mi mamá. ¿No? Y este, bueno, eso también es... Absolutamente. Y me parece muy importante, ¿eh? La relación de codependencia o de dependencia no es patrimonio exclusivo de las parejas, ¿eh? Sí. ¿Cuál es tu nombre? María. Claro. Yo venía escuchando esto de dependencia, codependencia, comodidad, y de pronto lo que me surge es lo opuesto, independiente. ¿Uno puede ser realmente independiente cuando en realidad siempre necesita de la mirada de un otro para afirmarse? Bueno, para contestar a esto voy a tener que tomarme un tiempo, pero le voy a pedir a usted que no se preocupe y que espere un poco el corte porque tengo que contestar a esta pregunta y es urgente y me va a llevar tiempo. Le voy a contestar respecto a la posibilidad de ser independiente, si se puede ser independiente. No. No. La verdad es que la independencia absoluta significaría cierto nivel de autoabastecimiento, cierta capacidad de resolver todos mis problemas por mí mismo que en realidad es imposible de conquistar. Prefiero llamar a esta independencia autodependencia porque me parece que en todo caso depender de mí significa puedo pedir ayuda a quien necesite en cada momento sin quedarme colgando de su cuello cómo significa la dependencia. Esta es la idea que me gusta a mí para hablar de depender de otro. Sí, vamos a ir a la señorita de la punta que se llama. Andrea. Andrea. Y si la gente, supongamos, pensás que el otro depende de vos, o sea, siempre dependió de vos, o sea, siempre dijo, bueno, vos haces esto porque vos podés, porque vos sabés, como sea, en mi caso es el caso de mi mamá, siempre dice vos porque haces esto, vos porque podés, vos porque sos buena en esto, vos te creés que en esto sos buena, sos mejor, y siempre sentís como que ella está dependiendo de vos, está viviendo tu vida y dice como... Seguramente en la historia de estas dependencias y en la historia de la mayoría de las dependencias, ninguno de los dos es tan ingenuo y tan inocente, ¿no? Ninguno es la víctima del otro, ninguno es el que somete al que depende y ninguno es el que en realidad depende solamente, sino que hay siempre una historia de una entrega y un juego entre los dos, donde yo dependo de vos de una manera y vos dependés de mí de otra manera. Déjame que te muestre esto en el pizarrón que quizás nos ayude a entender. Supongamos que estos dos círculos que están ahí son dos personas, un varón y una mujer, dos hombres, dos amigos, un jefe y un empleado, la verdad que da igual, no tiene ninguna importancia porque la codependencia y la dependencia se dan todos los niveles. En un momento determinado, posiblemente, porque estos dos se acercan por alguna razón, este se acerca un poco porque forma parte del vínculo y este se acerca un poco más y establecen un contacto, como digo yo. Pero no vamos a hablar de la historia de los espacios compartidos como podría ser. Podría pasar que estos dos se encimen y que encuentren un espacio en común, pero muchas veces, muchas veces no sucede esto como sucede en los sanos vínculos, sino que muchas veces el acercamiento hace que uno de los dos ocupe el espacio del otro, lo ocupe, uno de ellos tape el espacio del otro. Y entonces en toda esta área que queda aquí libre y en verde, este verde puede decidir, pero en todo el resto del área, el otro es el que decide, porque el otro está invadiendo su espacio, porque este está aceptando ser tapado. Porque si bien es cierto que este se está poniendo por encima, no es menos cierto que este se está poniendo por debajo. Y si bien es cierto que este se está poniendo por debajo, no es menos cierto que este lo está aceptando. Ambos son cómplices de esta situación, ambos suceden en esta situación. ¿Cuánto más grave, cuánto esta dependencia genera este tipo de esquema? Donde en realidad hay tan poco espacio libre para uno de ellos. ¿Cuánto más grave, cuándo en realidad genera este tipo de esquema? Donde en realidad todo lo que queda de contacto es este pedacito. ¿Cuánto más grave, digo yo, cuando a veces no sólo conforme con dejarle muy poco espacio de conexión por él afuera, uno de los dos se transforma en la única conexión con el mundo que el otro tiene? Esta es la situación concreta de dependencia absoluta. Donde uno de los dos literalmente habita en el otro. Es el otro que se relaciona con el mundo. Y entonces este se relaciona con este y este con el afuera. Este es el que dice, dice que sí, dice que no. Traeme, llévame, poneme, pagá. Necesitamos pagar esta cosa, donde está la plata, está allá, donde hablo, con quién hablo, con quién llamo, por quién tengo que votar, qué le digo, qué me pasa, qué hago, qué no. Bueno, esta es la situación de dependencia absoluta. Pero esta dependencia absoluta tiene que contar misteriosamente con el acuerdo de los dos. Nadie consigue que el otro dependa de mí si el otro no es cómplice de esta situación. Nadie consigue depender de alguien absolutamente si el otro no es cómplice de esa situación. Sí, claro, por favor, allí tu nombre. Mi nombre es Maggie. ¿Y la dependencia económica? La dependencia económica, como casi todas las otras dependencias, son acuerdos establecidos a priori, en realidad. Son acuerdos establecidos sin palabras, donde yo decido de verdad que vos vas a depender de mí. Decido que yo me voy a hacer cargo de vos. Esto será tema de una larga discusión, el manejo del dinero, sobre todo dentro de la pareja, porque me parece que este es todo un tema. Pero por ahora me gustaría que se entienda que la autodependencia también tiene que ver con cierta autodependencia económica. Que en realidad es bueno para que yo, no dependa de vos, que yo tenga mis propios recursos, que los administre yo, que los decida yo en todo caso, y que esto me libere de la historia de tener que explicarte, pedirte o justificar en qué hago las cosas o cuándo las hago o cómo las hago. Sí, decime. ¿Te llamás? Mi nombre es Selva. Selva. Mi pregunta es, si yo, que amo a alguien, hago todo por amor, ¿esto también es dependencia? Si hago absolutamente todo. La verdad, Selva, cuando solo lo decías ya me agotaba. Cuando ya me decías lo hago todo por amor, yo ya empezaba a sentir que bajaba, que me derretía. Sí, la verdad que sí, porque en realidad el hecho de por qué lo hagas no justifica. El hecho de que ames a esta persona no justifica de verdad que te enganches en un vínculo como este. Hay que entender la diferencia entre estar junto y estar enganchado, ¿sabés? Con alguien, ¿no? Porque estar enganchado genera una relación demasiado dependiente. Demasiado dependiente. Yo, ¿te puedo mostrar algo a vos? Sí. ¿Sí? Bueno, me voy a acercar, ¿sí? Mirá, dame la mano. ¿Usted puede tomar esto, señor director? Ahí va. Ahora, esto es una relación de enganche entre vos y yo, ¿sabés? Hay un enganche entre vos y yo, entre nuestras dos manos, ¿sabés? Y sucede este enganche porque si te fijás bien, un pedazo tuyo rellena un agujero mío, ¿ves? Un pedazo tuyo rellena un agujero que yo tengo. Y un pedazo mío rellena un agujero tuyo, ¿lo ves? Un pedazo mío rellena un agujero tuyo, ¿ves? Yo no me puedo separar porque si me separara de vos, tendría que hacerme cargo de mi propio agujero y no quiero. Así que en realidad quiero que te hagas cargo de mis agujeros, de mi personalidad, a cambio de los cuales voy a hacerme cargo de los agujeros de la tuya. ¿Lo ves? Muy bien. Esto es estar enganchados. Esto es codepender. Pero estar enganchados no sirve para estar juntos. Estar enganchados sirve para tironearse. Estar enganchados sirve para el tironeo. Para decir que te tironeo porque te quiero. Para dejar que me tironees porque me querés. Estar enganchados no sirve para amarse. Estar enganchados sirve nada más que para manipularse, para tironearse. Sirve nada más que para destruirse en algún momento. El día que uno puede cambiar es estar enganchados por estar juntos. Entonces uno puede hacerse cargo. Vos de tu agujero, yo de los míos. Y podemos estar juntos. Y podemos desencontrarnos y encontrarnos. Y reunirnos y jugar. Pero nunca más vamos a tironear uno del otro. ¿Sí? ¿Estamos? No se olvide. No se olvide, ¿no? Un enganche no es un encuentro. ¿Sí? Vamos a ir a la señora. ¿Cómo te llamás? Susana. Ajá. En muchos casos, ¿puede ser la dependencia, miedo a la soledad? Claro. ¿Por qué podría suceder? ¿Por qué Susana asocia la dependencia con el miedo a la soledad? En última instancia es otro intento de manipulación. Finalmente, si yo me pongo a depender de vos porque tengo miedo de estar sola, ahora, cuando en realidad me encuentro dependiendo de vos, ¿cómo harías para dejarme? ¿Cómo harías para dejarme? Si te fueras. Si te fueras al lado mío. ¿Cómo podría yo vivir si te fueras al lado mío? Dependo de vos porque sé que no te puedo decir. O por lo menos no puedo decirte sin que en realidad te sientas mal. Porque fíjate lo que pasaría si te vas. Claro. El otro se cae. ¿Viste? Entonces ahora tendrías que hacerte cargo de esto, ¿no? ¿Está bien? Entonces, para que no te puedas hacer cargo de esto, te digo, ¡Oh, amor mío! Amor mío, dulce mío. ¿Qué haría yo sin vos? ¿Qué nombre? Graciela. Graciela. En este caso, donde uno de los dos integrantes es muy condependiente del otro, ¿esa pareja irremediablemente no funciona? O sea, ¿va al fracaso? Esa pareja irremediablemente va a hacer algo que nosotros dijimos cuando hablamos de divorcio. ¿Se acuerda, señor? ¿Se acuerda, señora? Cuando hablamos de divorcio dijimos algo que vamos a volver a decir muchas veces. Hay que aprender a divorciarse del vínculo. No solo de la persona. O ni siquiera de la persona. Hay que aprender a divorciarse del tipo de vínculo que uno tiene con el otro. Porque si no me divorcio del tipo de vínculo, esta persona codependiente que genera un vínculo como este, va a dejar a esta persona y va a ir a buscar otro. Y va a establecer el mismo tipo de vínculo. Esto me hace acordar a la historia de mi abuelo. Yo tenía un abuelo que tomaba whisky con agua y se emborrachaba. Y tomaba coñac con agua y se emborrachaba. Y tomaba vino con agua y se emborrachaba. Un día decidió ser heroico y suspendió el agua. Suspendió el agua. Yo digo, ¿de qué se trata esta historia? ¿Vamos a pensar siempre que el factor común es el problema? Hay que aprender a diagnosticar. Hay que aprender a cambiar el mapa de la situación. Hay que aprender a ponerse en otra situación. La codependencia se resuelve cuando cada uno de los dos decide abandonar este tipo de vínculos. Cuando cada uno de los dos decide encarar el vínculo de otra manera, sabiendo que yo dependo de mí. Y depender de mí significa esto. Miren, mis pies son suficientemente fuertes para aguantar mi peso. Mis pies son suficientemente fuertes para aguantar mi peso. Hace falta que yo asuma con responsabilidad esta historia. Y esto no quiere decir que yo no pueda pedir ayuda. Esto no quiere decir que yo sea autosuficiente. Pero sí quiere decir que yo voy a ir a buscar esta ayuda donde esté, donde yo decida en cada momento. Y que yo voy a ser quien decide quedarme aquí. La verdad que el tema de la dependencia deriva para muchos otros lados. Y el tema de la codependencia deriva para muchos lados. Y estuvimos charlando un poquitito en el corte sobre estas cosas y habría mucho más para hablar. De todas maneras, y como yo quisiera dejarle a usted una imagen y una conclusión, me gustaría primero que se acuerde de esto que hicimos sobre las manos y sobre el enganche. Y después quizás mostrarle en la práctica, en la práctica, cómo sucede que a veces uno no puede salirse. Uno dice, bueno, yo me doy cuenta, pero en realidad se puede salir, no se puede salir. ¿Será fácil? Bueno, en realidad si no quiere depender. ¿Por qué no se va y se terminó? Quiero terminar este programa de hoy. Primero mostrándole por qué a veces no se puede salir de esta historia. ¿Me ayudás? Sí, vení. ¿Cómo te llamás? Cristina. Cristina, Cristina por acá. ¿Y cómo te llamás? Emilia. Emilia, vení Emilia. Mire, Cristina y Emilia, yo voy a mostrar con ellas algo que en realidad funciona como poner en vivo, y aquí frente a ustedes, una relación metafórica de codependencia. Les voy a pedir que se pongan una frente a otra y se pongan las manos sobre los hombros de una frente a otra. Eso es. Se separen un poquitito, se ponen y se apoyan una en la otra. Presta atención. Cada una de las dos está sosteniendo a la otra. ¿Qué pasaría si te fueras ahora, imprevistamente? Se cae vos. Claro. ¿Qué pasaría si te fueras vos? Se cae. Se cae. ¿Estás dispuesta a soportar el daño que le vas a hacer yéndote? No. ¿Estás dispuesta a soportar el daño que le vas a hacer a ella yéndote? No. Ok. ¿Está claro entonces, no? A veces en una situación de codependencia, lo único que sucede es que es imposible salirse. Porque salirse significa tolerar el riesgo de pagar el daño que uno le hace al otro. Salirse significa aceptar la responsabilidad de dañarte. En general salir de la codependencia significa poder acordar contigo que te vas a hacer cargo de vos. Pero a veces, a veces esto no es posible. Y a veces, a veces lamentablemente hay que correr esos riesgos, hay que dejarse. Porque si no, ¿qué sienten? Dolor. Dolor, ¿no es cierto? Incomodidad. Incomodidad, ¿verdad? Esto es lo que se siente en la codependencia. Dolor, incomodidad. Sensación de no poder salir. Pero uno puede salir, ¿no Silvia? Sí. ¿Se puede salir? Se puede. Seguro que sí. ¿Salimos? Sí, claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Un señor que se llama Hugh Prater. Escribió hace un ratito de tiempo este libro. El libro es realmente muy valioso y muy significativo para mí. A pesar de que es un libro escrito por un hombre con su esposa, a pesar de esto, el libro habla sobre la posibilidad de encontrarse, de encontrarse definitivamente dentro del vínculo. Y dos cosas más. En una fiesta muy importante, entra una señora, es una embajada, y por la puerta ve cómo aparece una mujer muy elegante, y del cuello de esa mujer vende un diamante increíblemente brillante. Tan brillante que todo el mundo tiene que cerrar los ojos cuando la señora entra en la habitación. Así que esta mujer que está hablando con el embajador le dice, ¿qué es esa piedra que tiene esa señora colgando el cuello? Y el embajador le dice, ah, esa piedra. Esa piedra es el famoso diamante Chávez, uno de los diamantes más grandes del mundo, tiene 54 quilates. ¡Qué maravilla! Dice la mujer. ¡Qué envidia que me da! Esa piedra espectacular en su cuello. ¡Qué placer sería llevarla! Bueno, sí, claro, debe ser un placer llevarla, pero también implica cierto coraje, ¿no? ¿Por qué cierto coraje? Bueno, porque como todos los grandes piedras y los grandes diamantes, como el diamante de Kuala Lumpur, como el diamante de Bali, todas las piedras preciosas e importantes tienen una maldición. Y quien lleve la piedra tendrá que soportar la maldición Chávez. ¡La maldición Chávez! ¿Y cuál es la maldición Chávez? El señor Chávez. La dependencia es un hecho terrible que motiva, por ejemplo, que yo no puedo cerrar este programa si no viene mi compañera de equipo, Gaby. Así que... ¡Gaby! Me parece que hoy no va a haber cierre. ¡Gaby! 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 ¡Gracias!